Hola mis chicas, bienvenidos una vez más aquí a su canal, a su página de Facebook. El día de hoy les traigo el haul tan esperado de Shein del mes de octubre. Llegaron muchas cositas tan hermosas que yo sé que les van a encantar. Si les gustaría ver qué me llegó en esta ocasión, quédense viendo el video. Mis chicas, pues como lo leyeron en el título y como lo escucharon, bueno, apenas lo acaban de escuchar en la introducción de este video, les traigo un haul de ropita. Ya me llegó la ropita de Shein. Y chicas, recuerden, quiero que siempre se acuerden de esto, que tenemos un código de descuento para que ahorren las pesetillas. El cual va a estar apareciendo en pantalla, si no me equivoco, es Q4YOSHI. Y con eso les van a estar haciendo un 15% de descuento. Este código solamente sirve para Estados Unidos, si no me equivoco, porque veo que muchas de mis chicas de México están teniendo problemas con él. Pero no se preocupen, ya les tengo un código que es para México. Y este es el de mi hermana Esmeralda. Así que utilícenlo, chicas, porque también les van a hacer el 15% de descuento. También se los dejo en pantalla. Y todo esto va a estar apareciendo en cajita de información o en la cajita del título, si es que me están mirando, de la página de Facebook. También, chicas, recuerden que todas las prendas que yo les muestre en este video, los links directos van a estar apareciendo en cajita de información o en la cajita del título del video. Así que sin más ni más, vámonos con la prenda, porque son muchas prendas, chicas. Luego termino exhausta. Oigan, algo que les quiero contar es, porque esta vez sí les quiero mencionar, es que como ustedes saben, ya estoy a días, a días de que se me quite este embarazamiento que tengo trayendo desde hace casi nueve meses. Así que ya no he pedido ropa de maternidad, porque pues no le veo el caso, ¿no? Estuve pidiendo ropita en tallas normales, así que habrá algunas que probablemente no me queden. Si no me quedan, pues es muy difícil mostrárselas. Así que les voy a estar poniendo la fotito de cómo se mira en la página para que ustedes se den una idea y en conjunto, pues les voy a dar yo mi opinión de cómo se siente la tela, cómo es que yo la miro ya aquí en persona, en vivo y a todo color. La primera prenda que les quiero mostrar, chicas, es esta blusita. Vean, es roja y trae un escote súper, súper prominente. Chicas, yo me la había puesto ahorita, pero no sé, o sea, está... Es que el escote está súper abajo. A mí me encantó, pero siento como que, no sé, necesitaba arreglarmelas primero y ahorita no tengo tiempo para eso. Pero la luz está súper bonita. La tela es así, de esa transparente y muy, muy delgadita. Creo que es perfecta para esta transmisión de verano a otoño, donde todavía no está haciendo tanto frío, pero no está haciendo tanta calor. Yo la pedí en talla L, chicas. Se mira bien bonita. Es ya de manga larguita, pero como les digo, la tela es bien delgadita. Así que no creo que sufran tanto de los calores, ¿verdad? Y en la manguita trae un... ¿Cómo se llama esto? Un elástico. Ajá. A veces a mí no me gusta tanto que traiga elástico porque los elásticos son muy... A veces están muy duritos y sí llegan a lastimar, pero este es chiquitito, chicas. Se mira que no lastima. Está súper bonita. Y en la parte de enfrente también trae un lacito, pero se mira súper coqueta. Chicas, una prenda que me fascinó y la pude amar y que realmente... Vayan y pídansela porque está hermosa. En una talla L me pedí esta chamarra. Es de mezclilla, vean. Pero vean estas aplicaciones que trae aquí a los lados. Es lo más bello del mundo. En serio, esta chamarra yo la utilicé para una de mis fotografías que subí a Instagram. Por cierto, vayan a seguirme ahí a Instagram porque ya les subo fotitos. Chicas, está hermosa. La mezclilla está gruesa, no está tan delgadita y me encantó. O sea, la chamarra está bien, bien, bien bonita. No me arrepiento jamás de haberla pedido. Me fascinó, de verdad. Pídansela porque se mira tan nice con estas aplicaciones. Ay, a mí me fascinó. Chicas, me pedí este vestidito. Ay, estos pelos. Ven que me planché la pela. Me pedí este vestidito en talla L, chicas. Es así print. Lo que sí les quiero decir es que viene mega, mega, mega amplio. Es muy, muy suelto. Pero a esto se le adapta un cintito, chicas. Y creo que se va a ver espectacular. En la parte de arriba trae como la tela un poco plisada. Y eso me gusta porque le da una onda muy, muy nice. Las manguitas son largas. Y en la parte de abajo trae también elástico y un holancito que hace que se mire muy, muy femenino. Me gustó mucho, mucho, mucho. Espero, vamos a ver qué tal me queda. Ya ustedes seguramente lo estarán mirando. Pero este me gustó mucho. La tela también es delgadita y trae un lazo en la parte de atrás para amarrarlo de la cintura. Algo que estuve pidiendo, chicas, fueron estas batas para ahora que dé a luz. Porque pues yo quiero andar lo más cómoda posible, ¿no? Lo único que no me percaté es que pues si doy pecho, las batas estas pues no me van a dejar sacarme el pecho. Ojalá que sí, no sé. Pero tiene el cuello amplio. Entonces espero que sí me dé chanza. Vean, es una bata bien, bien amplia. La pedí en talla L. Casi la mayoría de las cosas la estuve pidiendo en talla L, chicas. Manga larga. Y bueno, súper cómoda. Creo que va a estar... La tela se siente bien suavecita, bien, bien a gusto. Es de algodón completamente. Entonces vamos a ver qué tal. Siento que me van a servir muchísimo. Otro vestidito que estuve pidiendo y este es en talla L, chicas. Vean, es este. Es largo. Bueno, es como a media pierna y trae este estampado súper buchón, le digo yo. Me encanta. Es manga larga. Y en la manguita trae este elastiquito. Este elástico ya es más grueso que los anteriores. Sin embargo, no lo siento tan rígido, tan duro como que nos vaya a lastimar. Pero bueno, eso ya que me lo mida, pues ya ustedes estarán viendo si me gustó o no me gustó. Pero así a simple vista está muy, muy lindo. Trae una abertura, chicas, en la parte de enfrente que se mira súper nice. Y la tela es muy delgadita también. Entonces ahí sí tengan cuidado. A lo mejor ponerse un shortcito abajo, que sea negro totalmente. Para que se camuflajee un poco la ropa interior. Porque si no, sí se les va a mirar. Este suéter, desde que lo miré en la página, dije yo lo tengo que pedir. Porque se mira tan hermoso. Y no me equivoqué, chicas. Vean, solamente que sí lo miro muy amplio. Es talla L. Quizá una talla M. Bueno, pienso yo, porque ahorita no me lo he medido. Pero les digo, esta ropa más que nada la quiero ahora para cuando ya dé a luz. Que pues baja un poquito la pancita. Ya no está uno tan abultada. Eso espero. Hago changuitos. Y no sé, lo siento que está muy grandecito. Pero pues ya veremos. En sí está súper bonito. Es de una tela que se estira, chicas. Déjenme por dentro. No está tan calientito. Entonces sí, creo que sí sirve para esta transición que les comento. Entre verano y otoño. Que todavía no está tan frío. Está fresco nada más. Y que con cualquier cosita así de manga larga, ligerita. Ya te tapas del fresquito que está ahí afuera. Viene con manga larga. Los puños son blancos. Me encantó. ¿Le ves esta otra blusa? La pedí en talla L. Vean, no es larga. No es una blusa tan larga. A mí me gustan mucho este tipo de blusitas. De verdad que ya me muero por ya bajar esta pancita que traigo ya con mi niña afuera. Porque ya quiero como que volver a mi ropa normal. Si saben, volverme a sentir normal de nuevo. Viene con una manguita larga. Y está así como que bombachita. Le decimos nosotros en Sinaloa. Bueno, en Guamuchila sí le decimos. Está como anchita, bombachita. Y trae el puño aquí chiquitito. Trae dos botoncitos negros. Los botones son de plástico. Y estos sí no me gustaron tanto. Porque se miran así como bien X, bien sencillitos. Pero ustedes se los pueden cambiar si quieren. Yo no se los cambio. Me da flojera. Nada más para que sepan. En el cuello, chicas, trae un poco de encaje. Vean, es una aplicación que le hace lucir muy bonita a la blusa. Y siento que es espectacular para esta temporada. Ah, y les digo, la tela se estira un poquitito. No mucho, pero sí tiene un poquito de estiramiento. Chicas, también en esta ocasión estuve pidiendo esta pijamita. Vean, es rosita y trae botones por enfrente. Esta yo la pedí en una talla L. Lo único es que viene con shortcito en vez de que venga con pantalón. A mí me hubiera encantado que viniera con un pantalón. Siento que va más en esta temporada. Pero bueno, sé que me va a servir muchísimo para ahora que dé a luz. La tela es algodón. Está súper suavecita, chicas. Muy, muy bonita. Y se siente fresca. La parte de arriba se siente pesada, plebes. No se siente así súper ligerita, ni equizona, ni corrientona. Se siente pesada. Y eso me gusta. Este, chicas, es un set que estuve pidiendo. Este lo pedí en talla L también. Es un pantalón y es una blusita. La tela se estira completamente de las dos. Los dos son la misma, exactamente la misma tela. Lo pedí porque siento que me va a ayudar, no sé, a la hora de salir del hospital. Pudiera que me ayude, no sé, dependiendo cómo me quede. Pero me gusta. La manguita es manga tres cuartos. No es manga larga totalmente. Y la blusita es como cortita, pero no tan cortita que se te mire pues todo, ¿no? El pantalón es talle alto. Me gustó muchísimo. Este otro suetercito plebes es talla L. Que también lo estoy mirando un poco amplio. Vean, pero es que quedan bien, bien sueltecito. Es rosita. Fue lo primero que me llamó la atención. Ese rosa, rosa, volteame a ver. Rosa, chingame el ojo. Desde que te van a ver desde la galaxia, please. Desde la galaxia te van a ver. Porque es, vean. O sea, está bien, bien bonito. Yo miré uno que era de la marca de Calvin Klein. Que todavía lo quiero. Ojalá que para diciembre me quede y que todavía lo encuentre. Porque está hermoso. Y cuando miré este dije, ay, es el mismo rosa. Lo voy a agarrar. Y está muy padre. Es de tela delgada. No está tan gruesa. Me gusta. Se siente bien, bien a gusto. Pero sí les digo, está amplio el sueter. Este otro vestidito también me lo pedí, chicas. Pero aquí sí, no le atiné. Porque yo pensé que este, yo lo pedí como tipo bata, por así decirlo. Para que me sirva de posparto para andar aquí en mi casa nada más a gusto. Pero pensé que era de algodón. Y no es de algodón. Es como de una telita, pues así como más de salir, ¿no? Más casualona. Talla L. Está bien, bien amplio también, chicas. Vean. Creo que este para salir está perfecto. Aunque trae las mangas cortas. Entonces, no sé de repente si ya está haciendo frío en el lugar en donde ustedes viven. Pues no les va a convenir mucho. No sé, creo que a este no le tiene. No está feo. No está mal. Es muy bonito. Sin embargo, no era lo que yo había pensado que era. Esta otra prenda, chicas, también es una bata. Esta sí le atiné para que vean. Talla L. Y vean, el cuello está bien, bien amplio. Es larga. Está bien bonita. Y trae unos solancitos en la parte de abajo. Es estampado floreado. Es moradita. Me encantó. O sea, me encantó. Aunque esta sí, la tela se siente un poco diferente. No se siente tan suavecita como las otras. Pero no me disgusta. O sea, porque está muy bonita la bata. Este suéter, chicas, también desde que lo miré, dije, oh my God, lo voy a pedir porque está bien hermoso. Este lo pedí en talla L. Les digo que casi la mayoría de las cosas la estuve pidiendo en talla L. Vean, trae este estampado, trae esos labios ahí enfrente que se me hicieron tan nice. Me gustaron muchísimo. La tela se siente súper suavecita. Y viene manga larga, vean. También acá trae su puñito. Me encantó este suéter, chicas. Me fascinó. Aunque sí les quiero decir que en la página el estampado se miraba como de un color un poquito más fuerte. Pero seguramente será como, pues no sé, la edición de la foto en sí. Pero es lo único que sí le noté desde que lo miré y dije, hmm, en la foto se miraba como más oscurito. Plebes, si ustedes han visto mis hauls alrededor de esta temporada, saben que siempre pido estas prendas. Y les estoy hablando de los blazers, de los sacos. Es una persona que le encanta utilizar sacos en esta temporada. Siento que, no sé, se me ven bien cabrones, la neta. ¿Para qué les he hecho mentiras? Me encanta, me encanta. Unos pantalones, unas botas, una blusita equizona, así lisa, sin nada. Y un saco encima, plebes, te miras lista. Lista para triunfar, lista con la corona, ojos hacia el cielo. A mí me encanta. Y ahora estuve pidiendo este en talla L. Es azul completamente. Trae forro por dentro, que eso es algo que me gusta. La tela no está tan gruesa porque de repente, plebes, los blazers se vuelven muy, muy calientes. Y te andas asando, mi cielo. Pero no, así que no está tan, tan, tan gruesa. Y aparte trae unas hombreritas aquí que hace que se mire levantado el hombro. Así que me gustó. Este es otro de los blazers que estuve pidiendo también en talla L. Es blanco totalmente. Este se siente más pesado que el anterior, chicas. También trae hombreras con mucho cuidado al utilizar este. Pero yo sé que con este se van a ver espectaculares, chicas. Me encantó el saco, de verdad. Me gustó muchísimo. Y otro saquito que pedí fue en esta tonalidad. Es muy parecido a los demás. Vean. Y trae esta onda que a mí me encanta, que es la manga así como surcida, como corrugadita. Y sobre todo la tonalidad. El tono me fascinó. También lo pedí en talla L. Si no me equivoco, sí. Súper recomendado. Otro conjunto, chicas, que pedí fue este. Es de pantalón y es de blusita. Este conjunto, chicas, viene con pantalón y con un suetercito. Este lo pedí en talla L. Esto garabateado porque ahorita se ando usando muchísimo. Y me gusta porque está bien amplio. Y ustedes saben, ahorita necesito la amplitud en estas cadenas. Viene con este suetercito que me encantó también. Vean qué lindo está. Es blanco con estos garabatos rositas, manga larga. Ay, espero que realmente me quede. Porque siento que este también pudiera ser un traje potencial para la salida del hospital. Esta otra blusita, chicas, la pedí. Es en talla L. Como que recuerdo y como que no recuerdo. Porque como que me acuerdo que sí la miré, pero no recuerdo si la pedí. Pero pues me imagino que sí la pedí porque aquí me la mandaron. Vean, viene súper mega amplia, chicas. Se estira muchísimo. Viene con los hombros descubiertos y trae esta onda aquí como de tirantitos. Les digo para que se mire este hombro, pero no se cae la manga. Manga larga, con puño. Es una veteadera. O sea, está veteada esta blusita, está veteada. Si alguien sabe lo que es estar veteada, déjenmelo aquí abajo en comentarios. Se mira muy linda, pero no se mira así como que tan extraordinaria. Como que yo diga, ay, vayan y agárrenla. Siento que no. Me la tengo que poner, pero así a simple vista. No tiene mala calidad. Es buena la tela y todo. Pero no me encantó tanto. Así. De verla no me encantó tanto. Chicas, pedí esta otra pijama que se parece muchísimo a una que yo compré en Target. Ahora para que, para cuando ya tenga a la niña para mi posparto. Vean, la pedí en tono guindo. Vean, esto se estira demasiado y esto me gusta muchísimo. La pedí en talla XL porque la L dije, híjole, a ver si no me queda como muy embarradona, ¿no? Entonces es mejor para que ande así medio aguadona. Más a gusto, digo yo, ¿verdad? Aunque a mí no me gusta andar tan aguada, pero trae este pantaloncito que se mira increíble. Y la blusita de arriba trae botones en la parte de enfrente porque, pues, como yo planeo dar pecho a la niña, siento que esto es mucho más fácil para mí y es lo que más he leído que me dicen, Yoshi, cómprate blusitas que tengan botones en la parte de enfrente porque eso te va a ser mil veces más fácil toda la labor de amamantamiento. Entonces pedí esa. También pedí esta otra pijamita, chicas, que es muy utilizada. Vean, en Navidad, por si las moscas y no la encuentro porque yo quiero mi foto con mi cría y con mi mono por un lado, ¿verdad? Esta la pedí, chicas, en talla L. Vean, no es de la tela, como les puedo explicar. Es bien, bien delgadita y no sé ni qué es. No sé ni qué es. Es que no se siente como tela de camiseta, pero se siente bien bonita. Y trae su parte de arriba también, obviamente. Vean el suetercito. Está bien bonito, se siente bien fresca, chicas. No se siente gruesa ni nada y es que a mí casi no me gustan las cosas gruesas. Chéquense esta blusa. Bueno, no es blusa, es como tipo suetercito ya. Talla L. Viene con la parte del hombro caída y luego trae aquí para que te amarres el cuello y te mires bien espectacular. Trae un estampado aquí en la parte de enfrente que se utiliza muchísimo en esta temporada. Está muy bonita. Creo que esta yo ya la había pedido el año pasado, pero como con otra combinación de tonalidades. Aquí también tengo otro blazer. No me acordaba que había pedido este. Sí, es en talla L y es rojo. Yo ya tengo uno rojo, pero es un rojo como bien encendido. Y este ya es un poquito más quemado, más oscuro. Pero lo que me encantó de este, lo que me llamó la atención. Vean las mangas. Trae estampado de leopardo. Yo no sé qué es esto, pero trae ahí un estampado. Les decía que nos va a hacer lucir espectacular. A mí me gustó muchísimo. Y sobre todo la tela, les digo, también trae forrito. A ver, déjenme ver. No, este no trae forro por la parte de adentro. Así que va a estar un poco más fresco para que tengan ahí un poco de cautela. Trae las sombreras, que esto me encanta para que se mire así como que más importante una. Ya por último, chicas, estuve pidiendo algunos accesorios. Y déjenme se los muestro. Este, por cierto, el suéter que traigo también es de Skiene. Es talla L y por la parte de atrás trae toda la espalda así descubierta. Bueno, no toda la espalda descubierta, sino como un escote y se mira increíble. Está muy bonito, chicas. Pero bueno, vámonos con este cinto. Vean qué cosa tan linda es esto. No sé cómo ponerlo. Pero miren, se los voy a acercar para que miren el detalle de ahí del cinto. Está súper bonito, vean. Muy, muy, muy lindo. Y este tipo de cintos con los vestiditos amplios que les digo, ustedes se los ponen a la cintura. Mis hielas se van a ver tan hermosas. Yo ya había pedido cintos en la página de Shein y me gustaron mucho. Entonces dije, esta vez voy a volver a pedir. Vamos a cruzar changuitos, a cruzar dedos para que pronto me queden. Vean, pedí este en tono café. Y trae esta onda, esta villa bien bonita en doradito. Mírense, mira, bien, bien, bien bonita. Me gustó mucho. Se siente de buena calidad y no se encienden corrientes ni nada. También, chicas, pensando en la ida al hospital, me pedí unas chanclitas. Me pedí estas. Son chanclas que son para ir, para meterte al baño y todo eso porque pues me voy a bañar estando ahí. Eso digo yo. Pienso yo que sí voy a poder bañarme. Entonces me pedí unas de estas. Sin embargo, chicas, no me quedaron. Estas son talla 39, son como 7 y medio, algo por el estilo. Entonces no, no me quedaron. Se me sale el pie. No sé si las voy a utilizar estando aquí en la casa o de plano las pongo en Poshmark. Porque pues si no me quedaron, ¿para qué las tengo ahí, verdad? Y por último me pedí... Oye, el ruidajo que se ha de estar escuchando allá con ustedes, Cleves. Ay, no, perdónenme. Pero les decía que por último me pedí esta bufandita que se me hizo tan hermosa, tan preciosa. Es negra totalmente. No es bufanda de esas que son como de tejido bien calientitas, no. Son más que nada así como de tela. A mí me gusta muchísimo. No me la puedo poner porque si no me la voy a... Les voy a estropear ahí el audio. Pero está bien bonita y bien larga, chicas. Incluso me puede servir para cuando salga del hospital. Que dicen que uno se tiene que tapar la cabeza y los oídos y no sé qué. Está bien, bien bonita, Cleves. Me encantó. Y casi se me olvidaba, pero también pedí otra bufanda. Yo decía, yo pedí dos bufandas. ¿Dónde está la otra? Pues aquí está mi siela, claro que sí. Mientras la abro, les recuerdo que tenemos un código de descuento. Tanto para Estados Unidos y el código de descuento de mi hermana que es para México. Para que vayan y los chequen los dos códigos. Si no sirve uno, sirve el otro. Pero de que sirven, sirven. Miren qué hermoso. Trae estas aplicaciones, estas perlitas. Es café. Y es bien, bien delgadita la tela, pero me encanta. Uy, ya me miré. Ya me miré. Yo así con la de esta. Así, horcándome y con mi cría aquí dándole chichi. Está bien bonita la bufanda, chicas. Me encantó. Y pues bueno, Cleves. Ese fue todo el haul del mes de octubre. Cuéntenme cuál fue la prenda que más les gustó. Ya tienen planeado cuáles van a ser sus compras para este mes. No se les olvide que todos los links van a estar apareciendo en cajita de información o en la cajita del título del video. Yo desde acá les mando un besote y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.